Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y ahora esos problemitas que le quedan a algunas personas luego de exponerse mucho al sol en Semana Santa y por eso vamos a hablar con la doctora Arlene Polanco precisamente para que nos diga cómo cuidar nuestra piel luego de Semana Santa. Bienvenida, doctora. Hola, muchísimas gracias. Buenos días. Y es un honor para mí estar aquí en el programa Activando la Mañana, un programa hecho por mujeres y para mujeres. Así mismo, doctora. Bienvenida. Y mire, hay personas que yo diría que son frustradas con eso del skin care y que viven el día entero con su cremita retocándose el protector, pero hay otras que eso le pasa por encima así no le importa nada. Y de todas maneras se fueron a su playa, tomaron todo ese sol. ¿Cómo les afecta? Pero no solo eso. ¿Cómo pueden recuperarse? Bien, a esas personas que se fueron de playa porque muchas personas también nos quedamos en casa, el cuidado de la piel no solamente es de una temporada, sino es un protocolo que se debe llevar tanto si no fuera Semana Santa como si fuera también Semana Santa. Este, dentro de los cuidados que debemos de tomar es recordar siempre el uso del protector solar, tanto hacer mucho hincapié ahora en Semana Santa o en la semana que pasó y luego de. O sea, las recomendaciones es seguir con el uso del protector solar, reaplicarlo siempre. Luego, una buena hidratación que es la que nos va a asegurar esa restauración de la piel, ya que la piel con el calor y la exposición directa a esos rayos ultravioleta tiende a expirar y tendemos a deshidratarnos. Entonces, la piel, buena hidratación, el uso del protector solar y si el paciente ya llega a la consulta con una quemadura solar, dependiendo el tipo de quemadura, ¿verdad? Tenemos insolaciones, inclusive tenemos quemaduras que el paciente va a desarrollar como eritema, escosor, pueden llegar a desarrollar ampollas y todo eso. Pero si el paciente me llega a consulta con insolación, hidratación, nosotros combinamos lo que son terapias hidrafaciales, mucha terapia de hidratación, terapias endovenosas como sueroterapias para reponer esos electrolitos que se perdieron durante esa exposición prolongada al sol y hacer lo que es uso de láser, uso de cualquier otro tipo de agresión. Entonces, ahora mismo, después de la Semana Santa, vamos a reponer ese daño que fue causado por el sol. Excelente. Y yo conozco personas que, bueno, específicamente conozco una persona que una vez se expuso mucho al sol sin colocarse protector solar y a raíz de eso tiene pecas en algunas zonas de la cara. Esto viene siendo algo malo que le pasó, pero ¿qué es lo peor que nos puede pasar si cometemos esa imprudencia de exponernos al sol sin el debido cuidado? Definitivamente lo peor es que lleguemos a desarrollar un cáncer de piel. ¡Oh, ya! ¡Wow! Bien, que eso es... Yo no trabajo cáncer de piel, lo trabajan más los dermatólogos, ¿verdad? Pero sí, eso sería lo peor. Pero también tenemos que tener cuidado con esos signos de envejecimiento que se aceleran con esa exposición del sol. El paciente, un paciente de 20 años, puede verse como un paciente de 35, 40 años porque los signos de envejecimiento se aceleran y aparecen a temprana edad. Así como también las manchas, las manchas faciales, como el melasma, se exacerba, aparece más temprano y manchas corporales, esas manchas oscuras que nadie quiere, ¿verdad? Tener una manchita por ahí. Obvio. Todo el mundo quiere tener su piel perfecta. Pero, aparte de eso, me quiero ir por otra área que no es la piel y que a veces decimos no, porque ¿qué cuidado especial voy a tener con el cabello? ¿Qué podemos hacer? Aparte de protegernos con un sombrero, ¿es cierto que ese mismo protector térmico que usamos a la hora de pasarnos, Blubber, se puede utilizar para el sol? Correcto, sí. Mira, el sol nos daña tanto la piel como la exposición en el pelo también. Entonces, lo ideal también sería utilizar protector solar para el pelo o protector térmico, en el caso de utilizar, por ejemplo, algún tipo de herramienta térmica, entonces protector térmico para el pelo. El pelo también envejece, el pelo también se deshidrata, el pelo también necesita tener los cuidados. En este caso, por ejemplo, a los pacientes se les recomienda, cuando va a una exposición prolongada al sol, tanto los medios físicos, como que como el sombrero, como mencionaste, el uso de lentes, el uso de trajes de baños, mangas largas. No hay algo que te proteja más que tú taparte, ¿verdad? Utilizar las sombras en horas de 9 a 4 de la tarde. Y el uso de protector solar, tanto cremas, spray, inclusive oral. Bien, entonces ahí tú te estás protegiendo para esa exposición tan prolongada. Y así mismo con el pelo. Hacer la salvedad que el que se toma la pastilla de protección solar también debe ponerse, o sea, aplicarse sobre la piel. No es que ya te cubre, ¿verdad? No, lo que pasa es que ahora vamos a agregar, a potencializar ese protector solar con un protector solar oral y estar más cuidado a esa exposición. Sí, sobre todo. Y yo quiero irme ya fuera de lo que es Semana Santa, porque aquí somos, sobre todo en República Dominicana, bendecidos con un sol todo el año. Claro. Y que realmente debemos tener cuidado. Y hay una parte del cuerpo que las personas olvidan mucho y sufren bastante, y son las manos. Correcto. Sobre todo esos conductores que van al volante. Porque a veces colocamos, por ejemplo, en la cara, el cuello se olvidaba, ya hemos hecho conciencia del cuello, pero entonces nos olvidamos de las manos. Sí, mira, dicen que los primeros signos de envejecimiento lo vemos en el cuello y en el dorso de las manos. O sea, que al igual que la rutina de la piel, siempre le digo al paciente, traten de utilizar esa rutina en la cara, bajarla al cuello y al escote, y por último, pasarla en el dorso de las manos. Así también como los procedimientos estéticos que tenemos en cabina, utilizarlos también, no solamente a nivel facial, sino también cuello, escote y dorso de la mano, porque así vamos a prevenir ese y a enlentecer lo que es el envejecimiento fisiológico. Ok. Mi piel es morena, por ejemplo. Ustedes son más claras. Es cierto que es más, vamos a decir, resistente, que tal vez no necesita tantas cremas, que se puede exponer más al sol. ¿Qué hay de cierto en tener la tez muy clara o más oscura para los cuidados? Bien. Sí es cierto que como ustedes tienen mayor protección de melanina, tienen tendencia a no quemarse tanto como nosotros. ¿Verdad? Porque la melanina, el color de la piel, es una reacción del cuerpo para cuidarse. Por eso nosotros nos manchamos más y tenemos esas manchas oscuras. Pero no es cierto de que te tengas que cuidar menos que yo. Bien. Es igual. O sea, la protección debe ser independientemente del color del tipo de piel. Ahora, cada tipo de piel va a tener una recomendación específica, con un protector solar específico, cremas específicas y así. Pero igual, todo tipo de piel, cualquier fototipo de piel, debe cuidarse de la misma manera. Excelente, excelente. Bueno, pues nosotras muy agradecidas. Gracias a ustedes. La... Ah, queremos mirar el rostro de la doctora, señores. Miren qué bella. Qué piel tan hermosa. Gracias. Sí, es verdad, doctora. Díganos qué fue lo que usted se hizo. ¿Cuál es? ¿Se tratan bien? Ella aplica los cuidados que ella nos... Claro, hay que dar el ejemplo, ¿verdad? Para que el paciente se sienta en buenas manos y eso. Así es. Pues nosotros muy agradecidas de la doctora Arlene Polanco por estos consejos tan valiosos. Gracias por ver el video.